Hola, mi nombre es Andrea Petkova y hoy les estaremos demostrando cómo mezclar y aplicar Reshma Hena, que solo tarda 30 minutos y da un color vibrante. Reshma Hena no contiene químicos fuertes como peróxido, alcohol o aminoácidos. Es simple y fácil de hacer. Lo único que necesita es un paquete de Reshma Hena que incluye un par de guantes y una peinilla. Próximamente le estaremos aplicando la mezcla de Hena a nuestra modelo. Una vez abrimos el paquete, verás que los guantes y la peinilla ya están proveídos para usted. Vacía el polvo de Hena en el envase y gradualmente añada agua. Mezcle hasta que la Hena se convierta en una consistencia pastosa para que sea fácil de aplicar en el cabello. Antes de comenzar, aplicaremos una crema como vaselina para prevenir manchas en la piel o frente. Recuerde usar los guantes proveídos para evitar manchas en las manos. Primero, vamos a dividir el cabello en cuatro secciones para aplicación más sencilla. Ahora empezamos a aplicar la Hena. Quieres empezar por la raíz y bajar de 2 a 3 pulgadas a la vez. Continúa hasta llegar a la punta del cabello. Mientras se acerca a la frente, aplique la mezcla con delicadeza para evitar manchas en la piel o frente. Finalmente, deje la Hena por 30 minutos. Luego, lave su cabello con solo agua hasta que ésta esté totalmente traslúcida. Proceda a lavar su cabello con champú y acondicionador. El acondicionado natural de Hena hará que su cabello se vea liso, suave y radiante. Gracias y recuerda que el secreto más guardado de la naturaleza puede ser tuyo.